qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de dos 2.0 en el que hoy hacemos misiones del campamento work pero que os guste así que recordar que si os gusta el vídeo dale a like para suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo y eso vamos a ver si haciendo el vídeo Ahí. 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 No, no, no. Lo que pasa es que yo la he seguido un poco porque no tengo un poco. Ah, carajo. Eso ya es diferente. Ya quieres algo más que aparte de hacer en la misión. Ah, vale, vale, vale. Sí, pero de todas formas. Ya, es lo que te digo, ya tienes una cosa diferente. Aparte de la misión, entonces ya te la necesitas hacerla. Está bien, Fred. Al final, lo que no va a tener el todo hecho. Yo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, estoy aquí. A lo mejor mañana o pasado, lo que sea, por 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 lo que sea. Me voy a bandana y hago toda la misión. Toda la misión que pasa de bandana. Lo que pasa que se está bueno terminando. Ha dado que estar un día en un, 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 otro día en otro. Y tiene muchas misiones, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea. Ahora, si te lo hiciste en un, tengo que llevar 27 y básicamente. Pues no, no, no hay más, ¿eh? Es lo que voy a tener, la técnica va a ser, así, pam, de chico. Por, de, por de cámara, y después, hasta, pan. Y cada vez, bueno. Cada vez más. No hay más. Y no hay más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con Chaffee y... ¿Qué os doy? Vale, ¿y cómo se consigue? Vale, esto no tiene quinta de secos No me puso Está bien Con eso de todo Necesito cinco Lo bloquearlo, tío ¿Qué dice? Que me encanta el momento de eso Ola de pelos, o sea... Eso va bien ¿Lo ve? Ola de eso porque no... Con su libre No puedes ver 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 Bueno... Pues... vamos, regaleco y... Inmierden Gracias por ver el video.